Bueno, hoy vamos a tener entonces cómo realizar esta máscara de rinoceronte. Los rinocerontes en el momento solamente quedan unos 27 mil en el planeta, pero muchos de estos están dentro de los parques naturales porque la caza furtiva de estos animales ha llevado a la extinción. Los rinocerontes blancos y el gris ya definitivamente solamente queda uno o dos de ellos. Así que vamos a cuidar también estos animales y vamos a realizar el paso a paso de este video del rinoceronte para poder entonces que usted pueda seguir el paso a paso y realizar la máscara para tener un rinoceronte en la presentación de las obras de teatro. Bueno, como ya vieron que es lo que vamos a hacer y es la máscara del rinoceronte para la presentación teatral del Día del Idioma, lo que debemos iniciar es calcando los moldes a la espuma. La espuma que tengo aquí es de grosor de 1.5 de ancho para poder trabajarla. Y los moldes los saqué en trozos de cartón paja que tenía reciclados por ahí para poderlo sacar. Estos son los cuernos del rinoceronte. Necesitamos dos y los calcamos de a dos. ¿Por qué? Porque después nos debe dar volumen cada una de esas partes. Tenemos este y este también. Es la otra parte del cuerno. Tenemos entonces las orejas. Las orejas igual. Las colocamos dobles para poder sacar las dos partes de las orejas. Y esta sería la parte de la cara del rinoceronte. Para poderlo sacar. Como les digo, sacamos primero boceteado estas imágenes para poder sacar ahí sí el diseño de esto. Y esta parte sería lo que nos da el volumen de la cabeza. Esta es la otra parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recortar. Lo que vamos a hacer es recortar todo esto. Y después lo vamos a aplicar pegamento por las esquinas. Que es de ese pegamento el cual utilizo. Aquí entonces. Recortamos. Y luego le vamos a aplicar pegamento. Vamos a hacer esa parte. Entonces. Para el corte de la espuma, tengo que tener en cuenta algo. La espuma no la puedo cortar las tijeras así, ni tampoco así. Y las tijeras deben ir rectas. ¿Por qué no las puedo cortar así? Porque si corto así. Entonces. El corte que me da. Va a quedar. De esta manera. Con algo. De. Bueno. Pongámosle para que me entiendan torcido. Y. No nos va a quedar bien. Así que debemos cortar de esta forma. Para que nos pueda salir. El corte. Bien. Cortamos uno. Y cortamos. El otro. Es igual que con los títeres. Los títeres. Recuerda que tengo. Cuatro. Videos. Los cuales. Tienen. Cómo crear el títere. Cómo pintar el títere. Cómo ensamblar el títere. Y los moldes de los títeres. Que también son esta misma espuma. Después de eso entonces. Esta sería la parte de abajo. Del cuerno. Y. Entonces le vamos a aplicar pegamento. De esta manera. Eso tiene un dosificador aquí. El cual nos va a permitir. Aplicarle. El pegamento acá. Debe quedar. Bien húmedo. Y en las dos partes. De la cartulina. De perdón. De la espuma. ¿Por qué en las dos partes de la espuma? Porque resulta que es un pegamento de contacto. De quedar tanto aquí como aquí. Y en toda esta parte. ¿Por qué no le aplicamos abajo? Porque después esto nos va a dar la parte de la proporción. Así que vamos a ver cómo quedan cortados. Y con todo el pegamento listo. Para poder ensamblar. Bueno. Después de haber esperado unos minutos. Que el pegamento seque. ¿Por qué debe sequear el pegamento? Porque es pegamento de contacto. Y entonces. Para poder hacer después esto. Con el dedo índice del dedo pulgar. Hago presión. Y con el dedo índice de la mano izquierda. Y empiezo a empujar hacia adentro. Para que él. Entonces vaya haciendo. La parte de lo que es el pegue. De la figura. Lo mismo hago por ese lado. Entonces hago lo mismo. La primera parte inicial. Queda con la puntita. Y ya después entonces. Vamos haciéndolo de esa forma. Para que nos quede. Más grueso. Y más firme. El cuerno. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí dentro. Le vamos a colocar. Trozos de espuma. Y los introducimos bien. Para que quede. Firme. El pedacito de. Cuerno. O bueno. La parte del cuerno. Con pedacitos de espuma. Y nos queda. Entonces así. De esa forma se pega. Toda la parte de la espuma. Entonces nos viene quedando. Así. Así vamos a hacer. Los otros. Igual. Para poderlo sacar. Y lo mismo. La parte de la cabeza. Esta va a ser la cabeza. Aquí abajo. La vamos a pegar. Hasta aquí. Le aplicamos. Pegamento. Por toda esta parte. Pero aquí no. Porque nos debe quedar. La parte de la boca abierta. En toda esta parte. Sí. Le aplicamos pegamento. Pero ahí. Va a ir. La otra parte. Que es. Esta. La que nos va a dar. Volumen. En esa parte. Pero voy a pegar primero. Aquí abajo. Para que ustedes puedan observar. Entonces. Cómo se debe pegar. Tomamos y hacemos esto. Es la misma parte. Como se hizo el títere. Que también es en espuma. Para que nos quedemos. Pegar todo esto. Esta parte. Como. Ese va a ser gris. Se puede ver. Pero. Cuando tengamos. Un color diferente. En la figura. Debe ser. Un marcador. Que no se nos vea. Para que no se vaya a dañar. El diseño. Y quede más creativo. Vamos a pegar todo el resto. Para ver. Cómo nos queda. Bueno. Después de ensamblar todo. Entonces nos queda. De esta manera. Todo el diseño. Como tal. Como les expliqué antes. Los pliegues. Nos quedan de esa forma. Sí. Y vamos igual. Ensamblando. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con el cautín. Que es este aparático. Entonces. Lo que vamos a hacerle. Es. En diferentes partes. Para que nos quede. El diseño. Más creativo. Entonces. Le vamos a sacar algunas cosas. Para que él queme. De esta forma. Hacemos la parte de los labios. Del rinoceronte. Para que quede. Para que quede. Con profundidad. Y con relieve. Y con textura. Toda esa parte. Como él tiene toda su piel. Llena. Como de arrugas. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es eso. Tomamos. Y lo hacemos. En algunas partes. Esas arrugas. Para poder. Entonces. Que nos quede. Con el diseño. Que queremos. Por todas partes. Le vamos a hacer esto. Para poderle sacar. Entonces. En los cuernos. Igual. Pero en los cuernos. Le vamos a hacer así. De esa forma. Vamos entonces. Y marcamos igual. Por todo lado. Y en cada una de esas partes. Entonces. Le sacamos. Esas arrugas. Por todo. Lado del rinoceronte. Vamos a hacerle. Y ya vamos a ver. Cómo nos queda. Todo lleno de esas cositas. Bueno. Luego de haber terminado. Con toda la parte. De las arrugas. Vamos a aplicar pintura. Recuerden que le aplico pintura. Con esto. Que se llama aerografo. Y. Con el compresor. Obviamente. Que es lo que le da la presión. A esa parte. Vamos a empezar a aplicar. El color gris. En toda la figura. Le aplicamos el color gris. Pero le vamos a dar diferentes tonos. Con negro. Y pues obviamente también con iso. Si yo lo acerco mucho. Él da un tono oscuro. Pero si yo lo alejo. Él da un tono gris. Más claro. Cambia la tonalidad. De acuerdo a la presión. Y de acuerdo a la distancia. Que le aplique. Al sombreado. En algunas partes. Le vamos a aplicar más de presión. Y en otras. Solamente vamos a fogear. Para que. Nos quede el color gris. El rinocerón. Vamos a cortarle. Toda esta parte. La pintura. Aquí en este. Parte de la oreja. Hacemos el corte. Igual. Por todas las esquinas. Primero. Para poder marcar. Y aplicamos entonces. Sombra. A todo. El aerógrafo. Lo que nos da. Es una mayor sensación. De. Sombras. Y de luces. En relación. A las figuras. Poyamos a hacer. Tengan en cuenta. También algo. Y es que. Aunque nosotros. No lo veamos. Por dentro. O quien lo vaya a hacer. No lo vaya a ver por dentro. La calidad del trabajo. Se debe manifestar. En toda esta parte. Entonces. Revisamos acá. Y lo mismo aplicamos. Entonces. Por toda esta parte. Cita. Del color. De esta manera. De esta manera. Entonces. Hacemos. Todo. Igual acá. Y por todo este lado. Vamos a ver. Entonces. Como nos queda. Todo gris. Y con las sombras. Listo. Después de haber aplicado. Entonces. Todas las sombras negras. Grises. Blancas. Pues nos queda. Entonces. El diseño. De esta manera. Que nos queda. Entonces. La máscara. Del rinoceronte. Para la presentación. Del día del idioma. Aquí. Esta es la parte. Para poder. Introducir la cabeza. Prisa. Y. Nos queda. Entonces. De esta forma. Recuerda. Siempre. Que. Esos puntos blancos. En los ojos. Si has visto. Los demás videos. Le dan la luz. A la mirada. Y que deben estar. Entonces. De esa forma. Y espero. Que te guste. La máscara. Y. Que si en algún momento. La necesitas hacer. Pues. Ahí está. El paso a paso. De cómo realizarlo. Así que. Nuevamente. Me despido. Cuídate mucho. Les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Les bendiga.